¿Cuántas? ¿Por qué? Yo te abro la puñalada, ¿quién es? ¡Que se escuchan en un aplauso! ¡She's going to cry! ¡Aww! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer, felicitarme! ¡Aww! En el día en que naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ríos ¡Venimos todos con gusto y placer, felicitarme! 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 ¡Venimos todos con gusto y placer! Así es que vamos a invitarlos a todos y a todos Y a todos ustedes que se pongan de pie, damas, caballeros, pónganse de pie para que las ramitas vayan alentando los dulces Recuerden que hoy estamos encantando a la presencia de esta noche ¡Solten los monitos! ¡Sol! 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 Uy, 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 se gusta su plena, Uy, uy, que ya lo encontró, Uy, 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 que se vende en ella, y en este lado de San Juan Carlos. ¡Aquí son los pantalos, eh! ¡Aquí son los pantalos, eh! ¡Vamos, metiéndonos aliente abrazar la temporada! ¡Vamos, metiéndonos aliente abrazar la temporada! Uy, 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 que va a estar na' ¡Miré como se vende en la boca! Uy, 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 que van a estar na' ¡Miré tu pobreza banda! Uy, 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 que se supo el pago Uy, 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 que ya se supe Uy, 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 que a los que se supe Uy, 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 que ya lo encontró Uy, 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 que se vende en ella Uy, 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 que ya se metió Y que se escuchen los aplausos Como que hay que dar un taquiz en Panamá y no los quiere dar ¿Por qué? Y que se hagan la mulla de la mujer ¿Quién es? ¡Eso! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso! A ver, a ver Yo quiero que la mulla por ahí en medio de la pista O a esta paredita Y a lo que hizo En cuanto a la receta que le dice Una Dos Y tres Abajo ¡Abajo! 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 Outfit change Ok, girl También de los que piden para las niñas La gente también en 32 de los que existen en Panamá Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Que de pronto ya te apagas esa lena vale igual ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que él se llama El Gallo Elizalde, dice. A ver, un aplauso para El Gallo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Él dice que se llama... ¿Cómo? Dice que él se llama Carlos Pinto, dice. No, se quería dar un aplauso para Chico en el canal de Tenovelas. Dice que se llama William Levy. ¡Un aplauso para William Levy! ¿Y tú cómo te llamas? Él dice que se llama Corchito. ¡Que salgan los aplausos para Blanche! A ti ni te pregunto. Ya con el cubo sombrero, ya sé cómo te llamas. ¡Un aplauso para el Corchito de Correro! ¡Eso! A ver, como que está reñido, ¿no? Estamos entre él, William Levy, y el Gallito de Cristalde. ¡A ver, un aplauso para el Gallo! ¡Un aplauso para William Levy! ¡Y para el Corchito de Guerrero! ¡Que salgan los aplausos! ¡Se escucha como un triple empate! ¡Empate! ¡Empate entre los tres! ¡Vamos a hacer un trato! ¡Vamos a hacer un trato! ¡Vamos a hacer si es acá uno va! ¡A ver, si es acá uno! ¡Yo voy a hacer que tú ganes, pero te moches con el sombrero, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Trato hecho? ¡Jamás desecho! ¿Va usted? ¡A cajarse a la palma! ¿De dónde eres? ¿Va a decir Wake Man? ¡Ok, nuevamente un aplauso para el Gallo! ¡Para el Galán de Tiana Vela! ¡Y tú para qué le aplaudes! ¡Es lo que aplaudes la gente! ¡Para el Corchito de Guerrero! ¿La viste? ¡Tú debes aplaudirte solo aunque sea! ¿Cómo ves Beto? Yo escucho puro empate. El que iba a entregar el premio, pienso que lo tiene que dividir. Yo pienso que aquí todos fueron ganadores. ¿Ustedes qué opinan? ¡Que sea un aplauso para todos los competidores! Por ahí están los padrinos, los patrocinadores, que les van a dar un premio a todos y a cada uno de los participantes. A ver, ¿dónde están? ¡Les doy un aplauso para el señor Ignacio esta noche! ¡Les doy un aplauso! ¡Adiós! Ahí están 100, 200, 300, 400, 500, 6. A ver, cuéntalo. ¿Cuánto? 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Ni modo, Ignacio. ¿Ganaste más? Así es que el sombrero es mío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Lo he hecho? Jamás te he hecho. ¡Eso no! Te tengo una pregunta ¿Estarías dispuesto A pagar tu sombrero con lo que acabas de ganar? ¿No cambias por el sombrero? ¿O qué? ¿No? ¿Sombrero o dinero? ¿O la esclava o la cadena que quieres? ¿El sombrero? ¿O qué ha hecho dinero? ¿No? Hicimos un trato Agajarse a la palma Ok, vamos a dar un aplauso Por ahí al niño que participó Otra vez ya no te voy a apoyar Agajarse a la palma Ok, damas y caballeros Nuevamente un aplauso para los niños Y les doy los aplausos Nuevamente para la... Let me see what you want Esta bondora si te quieren participar ¿No? Si te quiere salir... ¡ choseёт a una poni por tu! ¡Sí! danny $10 ¿Qué pas은 gallery? ¿Ya está bien? $30 Dâgh High-five Good job ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala vos! El crisje, unates a menudo, al loriente está cada vez pereza. A ver a cono, ¡eh, eh, eh! Soy de Guerrero, no ac ready, si por guerrero me haces potraf Radof. Soño, hierro, al loriente, no your best orif. Siempre tengo el alma A ese bonito lo juro caro Que en la tierra caliente voy a jugar en casa La tierra caliente voy a jugar en casa La tierra caliente voy a jugar en casa ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Ya oídalo! ¡Esto es lo que está ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Estas escogiendo los aplausos! ¡Aplausos! Para la que apoyara a mi sobrina Raquel Bustos Cruz. Para la familia Bustos. Mis hermanos, a cambio, cuñadas y cuñadas. Para la familia Bustos. El torneo de Juan Ramos. Si nos sale bien, bien. Ahí se las cago de ver. ¡Saludos para mi hijo! ¡Muestros! ¡Los! ¡El torneo de Juan Ramos! ¡Los! Que fue el nuevo Laredo. Que pronto se le olvidó. Que andamos de parteros. Hace tiempo usted y yo. Que no se videro. Me llenando a la nación. Hoy, porque trae un informe. No hay la ley en sus manos. Se olvidó aquel que no fue. Que una vez me dio la mano. Cuando me lanzé. Cuando me lanzé y andaba. Me volcó y se andaba. No me recuerda el pasado. Hoy tengo mucho dinero. No me importa el contrabajo. No me importa el contrabajo. No me importa el contrabajo. Ahora tengo muy buen puesto. Y bailar prisionero, pero te prefiero muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Habry birthday Rachel! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los niños que te pidieron! ¡Sí! ¡Gracias a todos! 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 ¡Am I ready?! ¡Yeah! ¡Bruh! I'm not posting this! ¡Happy birthday Rachel! ¡We love you! ¡Happy birthday Rachel! ¡Wow! ¡Hay birthday Rachel Busto! ¡Gracias a todos! 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 ¡Hey yo! ¡What is she doing right now? ¡Oh hell no! ¡Bruh! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.